empecemos nuestra aventura bueno nuestra primera parada es ir a ver a un compañerito que conozco desde hace mucho tiempo que nos va a facilitar unas figuras de colección los muñecos luego de los cazafantasmas algo de gárgolas vamos a ver qué tiene y mientras avanzamos les explico el por qué yo quería evitar este tipo de vídeos de tianguis yo soy coleccionista apasionado también vendo algo de lo que caso pero quería evitar todo esto porque ya está muy saturado digámoslo así el mercado de youtube cuestión de los que van a chacharear la cacería y todo el rollo pero como unos pocos ya saben los vídeos que iba a realizar iban a ser de aventuras de conocer el lugar donde divertirte en el estado de méxico en el distrito federal igual en provincia pero como me pasó algo con algo muy sacado de onda que bueno los que ya vieron el primer vídeo que realice sobre una obra de cascabel pues como que me sacó un buen susto me sacó un buen susto entonces como estos vídeos los hago en familia pues no quería lo que pasa todo esto que voy a meterme a este esto de vídeos de tianguis de cacería de juguete pero vamos a tratar de hacer dinámicas totalmente distintas a las que hacen los compañeros youtubers que realizan este tipo de materiales tipo de trabajo vamos a tratar de no ser tan tan este tan una copia de lo mismo no y vamos a empezar con una cacería leve en un tianguis local no estoy en un gran tianguis es un tianguis local de cerca de mi casa posteriormente pues si se van a seguir realizando estos vídeos de paseos dominicales visitas y mira pues aquí estamos con el amiguito que les comenté que nos va a facilitar unas figuras vamos a ver que trae y no pasará nada hay canales que empezaron haciendo un tipo de contenido y pues después hacen otro y vuelven a sus orígenes y así esperemos que esta travesía sea agradable para ustedes pues bueno este ya aquí conseguimos unas figuras y pues vamos a echar un taco aquí bueno a diferencia de otros canales donde se ve la gente masticando su comida pues aquí vamos a vamos a presentar lo que vamos a comemos ya no un trajito pero pues digo yo siento que hay personas que no quieren ver cómo mastica una la comida pues no vamos vamos a emitir esa parte no más nada más se la voy a presumir no olviden suscribirse y tocar la campanita para que les indique cuando les cuando subamos vídeos eso es importante acuérdense pues bueno aquí pedí lo que viene siendo un taco de más está con cuero algo típico algo muy muy típico y ya me lo van a estar preparando no está va a pedir con pura cebollita y por ella y pues ya vi por ahí las salsas con cebollita le vamos a echar el limón algo de salsa verde y yo creo que un pico de gallo y unos chiles en vinagre tengo que a la izquierda perdón por el movimiento de cámara pues estamos pues viendo detalles para poder me darles un buen contenido de calidad estamos en el vídeo pasado es digamos que es el vídeo piloto y este es el vídeo oficial el primer vídeo oficial del canal espero mejorar todos esos aspectos de audio de enfoque de cámara de colores de luz iluminación todo esto con su permiso a comer y pues bueno ya después de un buen taco y con la magia de la edición pues continuamos con nuestra aventura vamos a pasar a dejar unas piezas encargadas en la mañana vamos a pasar con la señora por ellas y posteriormente pues vamos a retirar este es un vídeo rápido es el primer vídeo del canal vamos a ver qué podemos hacer con este enfoque de cámara y creo que me recomendaron por ahí uno de esos palos largos que son para las selfies y si alguien sabe el nombre ahí por ahí en los comentarios me lo puede dejar y pues vamos a mejorar está algo que va algo de una de las dinámicas que van a cambiar a diferentes de otros canales las diferencias de los canales perdón es qué algo de nuestra cacería se les va a regalar a nuestros seguidores a nuestros suscriptores ya les explicaré ahorita cuál es la dinámica y miren aquí si así es desde el principio de la de nuestra aventura en este canal se les va a regalar alguna cosilla que que hacemos no a diferencia de muchos canales que lo hacen ya cuando son canales súper potentes y pues terminamos nuestro paseo en este parque en estos juegos donde no hay vibra de cascabel y pues bueno estas son las piezas que conseguimos en esta pequeña cacería es esta gárgola de 1995 de la serie de disney del mismo nombre gárgola normalmente se encuentran siempre sin cola sin lo que vienen siendo las alas está tiene unas alas incrustadas con un clavo esa es una variante igual va a ser muy padre esta variante tiene una cadena y como un cinturón cruzado igual sin cola y sin ala les vuelvo a repetir es muy muy raro muy raro encontrarlas completas pues éstas se van a ir a un buen costo yo realmente estas piezas cuando las llega a vender 50 pesitos y por aquí vamos a ver si se enfoca para que vean este el año no no enfoca bueno que más tenemos por aquí tenemos el mago oscuro de la serie de yugioh una pieza se me hace muy bonita y pues está entera si realmente este es una pieza muy muy entera aquí creo que este botón todavía le funciona el mecanismo que tenía le hace falta el báculo lleva un báculo ahí pero pues el mecanismo funciona esta pieza tenía pensado encontrarle el báculo y quedármelo y aquí éste tenemos el de los cazavantasmas uno ya quita los cazavantasmas a verle aquí no puedo moverle ah ahí está perdón pero es que estoy grabando y manipulando las figuras al mismo tiempo pero ahí está así es como funciona aquí todavía se le doblan los pies y queda así aquí el monstruo y el balón así como un codrido y el balón como la lengua de la serie de los cazavantasmas este sí presenta mucho, presenta detalle, está un poco maltratado pero pues es una pieza muy bonita igual y pues estas dos gárgolas como les comento pues las voy a quedar para la venta un precio de 50 pesos la pieza en las diferentes videos no son las diferentes de otros lados que las cacerías fútbol dicen que agraron el gran tesoro y esta pieza yo creo que es la que voy a regalar como les comenté en mi video cuál va a ser la dinámica fácil y sencillo el día sábado voy a estar a las 11 y media en la salida del metro hidalgo ahí donde está, por donde está si tiene el rock show que le conocen y este pues voy a estar con la figura en la mano en la salidita ahí donde viene siendo la de los vidrios que da hacia la alameda central la salida de donde son los vidrios que da la alameda central y pues la primera persona que me diga mira yo estoy suscrita a tu canal me lo muestre con su dispositivo pues ya se le dará su obsequio que es este mago oscuro así se van a manejar estas dinámicas entre más personas apoyen el canal y tengamos más seguidores pues se van a regalar mejores cosas hasta por el momento sé que a lo mejor no se va porque pues es un canal de 5 suscriptores pero pues ahí está la dinámica y la cita es el sábado 2 de noviembre del 2019 los esperamos